Hola cocineros, hoy vamos a preparar sopa de miso, es un plato típico japonés, una de las bases de su alimentación y la verdad es que es muy sencillo de preparar. A continuación vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar y después veremos la forma de prepararlo. El primer ingrediente será el agua, aproximadamente un litro para dos personas. El siguiente ingrediente es el dashi, esto es un preparado a base de pescado típico japonés y que en caso de que no encontremos podemos sustituir perfectamente por pastilla de caldo de pescado de la que podemos encontrar en cualquier supermercado. La base de la sopa de miso es la pasta de miso, es un preparado a base de soja que se diluye en el agua caliente y que podremos encontrar en las tiendas especializadas en cocina oriental. El siguiente ingrediente son las algas wakame, están deshidratadas y luego veremos como poniéndolas en agua se hidratan rápidamente. Utilizaremos tofu, hay distintos tipos, unos más blandos, otros un poquito más duros. Yo utilizo este fundamentalmente porque se conserva durante mucho tiempo. Y por último, utilizaremos cebolla que picaremos y añadiremos al final en el momento de servir. También podemos utilizar puerro, eso ya dependerá de lo que tengamos en la cocina o de lo que más nos apetezca. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla aproximadamente tres cuartos de litro de agua. Y pondremos el fuego para que empiece a calentarse hasta que llegue a ebullición. Lo tapamos y lo dejamos que se vaya calentando. A continuación, cogeremos el alga wakame y la pondremos en un bol con agua para que se vaya hidratando. Os aconsejo que la apartáis porque aunque parezca que son trozos muy pequeñitos, pero realmente en el momento que se hidratan se convierten en láminas bastante grandes y luego para comerlas puede resultar un poco difícil. Las troceamos y las ponemos en un bol con agua y lo dejaremos durante un rato para que se hidraten. Con un puñado de... así para dos personas hay suficiente. Pero si os gusta podéis echar lo que a vosotros os apetezca. Una vez que el agua ha roto a hervir, le pondremos el dasi. Ya os he dicho que aproximadamente medio sobre de dasi o en caso de que utilicemos pastilla de caldo de pescado, pues aproximadamente media pastilla. Lo removeremos un poquito para que diluya. Y le pondremos también la pasta de miso. Aproximadamente una cucharada sopera de este estilo por persona. Las cantidades tampoco tienen por qué ser exactas, ni pesadas, ni medidas. Si le echamos más, pues tendrá más sabor. Si le echamos menos, tendrá un poquito menos de sabor. Esto ya es que hagáis pruebas y que cojáis vosotros el gusto que más os apetezca. Y ahora una vez que está diluido, bajaremos el fuego. Porque tampoco hace falta que hierva. Y ya podemos añadir... las algas wakame, que como podéis ver ya se han hidratado por completo. las echaremos con el agua incluido. Y aquí tapamos y lo dejamos que se mantenga caliente. Y que cueza un poquito el alga. A continuación vamos a picar la cebolla. Utilizaremos aproximadamente media cebolla para dos personas. La otra media la reservamos. A continuación vamos a picar la cebolla. Primero así, y ahora así. Aunque queden algunos trozos un poquito más grandes, no pasa nada. Salvo que no os guste encontraros en la sopa trozos grandes, claro. Entonces lo picáis a vuestro, al tamaño que más os guste. Una vez picado, lo pasamos a un bol y lo reservamos para servirlo en el momento de servirla. Una vez picado, lo pasamos a un bol y lo reservamos para servirlo en el momento de servirla. Porque esta cebolla tiene que quedar prácticamente cruda, no debe cocerse con la sopa. Por último vamos a trocear el tofu. Lo haremos en daditos y lo añadiremos a la sopa. Hay que manejarlo con un poco de cuidado, porque está muy blando. Y tiende a romperse por todos los lados. Pero bueno, tampoco pasa nada, porque al final de lo que se trata es de que en la sopa se vean los trozos de tofu. No tienen por qué ser dados perfectos. Ahora vamos a añadir el tofu con cuidado de no salpicar demasiado. Y subiremos un poquito el fuego para que hierva un poco. Lo volvemos a tapar y cuando haya dado un hervor ya lo mantendremos simplemente caliente. Por último, ahora en el momento de servir, añadiremos la cebolla picada. Removeremos un poquito y ya lo tenemos listo para empatar. Y listo. Aquí tenemos ya nuestra sopa de miso preparada y lista para consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!